Música Bueno mi gente, bienvenidos de vuelta a East Boston Zoom. Como ya se dieron cuenta, no se les olvide que Bohemios tiene un salmón con jengibre que es inigualable y si usted busca la mejor rumba en East Boston, le recomiendo Enfarrados. Fondas y mulas todo el mes de agosto y no solamente eso, eventos de música en vivo, artistas en vivo y una selección de cócteles inimaginable. Como les había comentado al principio, hoy tenemos a un invitado muy especial, se llama Andrés del Castillo. Andrés es el líder organizativo de una organización que se llama City Life Vida Urbana. Para nadie es un secreto que la subida de precios en la renta en Boston es un tema escandaloso, en el cual estamos siendo afectados absolutamente todos, primordialmente las familias de bajos ingresos. Y en East Boston específicamente, en nuestro barrio, la subida y el incremento en las rentas es algo lo cual está causando una polémica gigante y está desplazando a nuestras familias. Decenas y decenas de personas se están teniendo que marchar de East Boston diariamente porque la subida de las rentas es algo que no pueden pagar. Así que, ¿por qué más bien no le damos la vocería a Andrés? Andrés, bienvenido a East Boston Zoom. Muchísimas gracias. Andrés, ¿por qué no le cuentas a los televidentes de East Boston Zoom? ¿A qué se dedica City Life Vida Urbana y qué está pasando en East Boston? Vida Urbana es una organización sin bienes de lucro, es decir, por nada de lo que hacemos cobramos, ni las entidades con las que nosotros trabajamos cobran. Y estamos luchando en contra del desplazo que está sucediendo ahorita a nivel de toda la ciudad de Boston, pero en manera increíblemente drástica en el barrio de East Boston. En East Boston las rentas están subiendo por medio de un 33% anualmente, y más sin embargo los ingresos de la comunidad de East Boston no están subiendo a esa cantidad. Si es que están subiendo, la mayoría de ellos están cayendo o están quietos. A nivel de desempleo nuestra comunidad está creciendo. Cosa que nos dice que esta situación a nivel social para nuestra comunidad no es sostenible. Como no es sostenible, Vida Urbana piensa que el problema es de un mercado que no está regulado, de un gobierno que no regula los precios de la renta o la subida porcentual de las rentas, o la culpa es de los dueños inescrupulosos que quieren lucrarse. El argumento que siempre se usa es que los dueños tienen el derecho a poder lucrarse de su propiedad porque por eso la compraron, para maximizar el precio. Sin embargo, muchos dicen que no es ético. Pero desde el punto de decir la Vida Urbana, ¿cuál es el verdadero problema? Pues yo creo que las tres verdades tienen cierto grado de realidad. Creo que es cierto que muchos investores están comprando en East Boston y el análisis de muchos puede ser uno de que el dueño de su propiedad tiene el derecho de sacar la ganancia de su propiedad que quiera, pero la realidad es que parte de la razón por la cual East Boston es un lugar donde muchas personas quieren vivir es porque los residentes de East Boston han luchado para que sea así. Y ahora los mismos residentes que han luchado para ese cambio, esa mejoría en la situación de East Boston son los que no pueden acudir a las rentas que hay, no pueden alcanzar las rentas que hay y por lo tanto no pueden vivir en el vecindario que ellos han trabajado para mejorar. El análisis o la excusa del mercado ante el problema de hoy ignora el labor de aquellos que viven en East Boston y están luchando para que East Boston sea un mejor lugar. Por una parte, por otra parte es un crecimiento al valor de East Boston artificial. ¿Qué quiere decir? Investores que están comprando en mayor parte la buena cantidad de las propiedades que están en East Boston y están de manera artificial renovando y poniéndolas otra vez en el mercado o subiendo las rentas y por lo tanto creando un nuevo estándar en East Boston. Y ese nuevo estándar es algo que ellos controlan. En el momento de que ellos quieran bajar ese estándar o abandonar sus propiedades, estamos como comunidad permitiendo que ellos obtengan una mayor parte del vecindario y por lo tanto puedan controlar el futuro del vecindario, tanto político como socioeconómico, a la dirección que ellos quieran. Y eso es algo que pienso yo a muchos residentes les preocupa. He visto yo por mi trabajo que a muchos residentes les preocupa no solo a aquellos residentes que estén amenazados de ser desalojados, sino también residentes que quieren invertirle mucho esfuerzo a mejorar y crear una futura visión para East Boston. Porque es una visión que aunque creemos, no vamos a tener el control sobre si permanece así o si nosotros vamos a poder ser parte de ese futuro de East Boston. Los inversionistas están comprando la tierra. O sea, como quien dice, ellos son los que ahorita están inflando los precios de las rentas. Construyen una burbuja, pero ellos no residen en East Boston. Son personas que se encuentran fuera de East Boston. Son compañías grandísimas que compran tierra a través de todos los Estados Unidos. Uno de los grandes problemas es que, como lo mencionabas, los salarios no suben de igual manera. Y sabemos que East Boston tiene los segundos menores salarios en promedio en toda la ciudad de Boston. Estos desplazamientos están sucediendo diariamente. Dueños de negocios que prefirieron comprar primero su negocio que una casa donde vivir han tenido que mudarse de East Boston. Yo tengo amigos cercanos, personas que han tenido que mudarse porque les subieron la renta, pero ellos no pueden hacer que les suba el salario de un momento a otro. Si les suben la renta en 500 dólares, ellos no pueden llegar a su trabajo a decir, jefe, por favor, súbame 500 dólares. Entonces, ¿qué hace City Life Vida Urbana para ayudar a la gente? ¿Cómo ayudan ustedes a la gente? ¿Qué está haciendo City Life Vida Urbana para contrarrestar este impacto de la compra desmedida por manos monopólicas privadas de la tierra en East Boston? Pues en el momento Vida Urbana está tratando de informar a la comunidad de cuáles son sus derechos. Muchos miembros en la comunidad no entienden que sus derechos están siendo violados por los dueños y por lo tanto que su situación no es la misma situación que de pronto ellos piensan en la que está, ¿no? Que como dice bien el dicho, como dueño por su casa. Que un dueño puede entrar y desalojarlos a ellos cuando quiera. Que dueños pueden entrar a las unidades cuando quieran. Y la ley no es tal y sus derechos se extienden más allá que eso. Por lo tanto, informarlos para primordialmente que ellos conozcan cuáles son sus derechos y de segunda manera y más importante aún, enseñarles y mostrarles que pueden luchar para pelear por sus derechos. Y eso es muy importante para que la comunidad entienda. Que nosotros podemos y tenemos el deber de luchar por nuestra dignidad como comunidad. Decir de que no debemos estar viviendo las condiciones que estamos viviendo y mucho menos debemos ser algo que como la basura del mercado nos puede botar de nuestro vecindario cuando le dé la gana. Que somos parte de East Boston, somos parte de la fábrica social de East Boston y tenemos un valor mucho más grande como comunidad que un mercado pueda ponerle cifra a una sola propiedad. Hay mucho valor en East Boston que no tiene cifra y por el cual debemos luchar. Y pues esa es primordialmente la causa en la que nosotros queremos que los inquilinos se involucren. Que sepan que no estamos nosotros liderando una causa, sino que estamos tratando de apoyarlos a ellos en liderar su propia causa. La causa del desalojo de los inquilinos de East Boston, la causa de la desintegración, la destabilización de la fábrica social y comunitaria de East Boston. Es decir, ¿cuántos estudiantes no están siendo afectados porque están siendo desplazados del vecindario? Sea porque ya no pueden ir a las escuelas cercanas de East Boston o porque han entrado a una escuela como la Boston Latin o otras de las escuelas que son test schools, son escuelas de examen para uno poder entrar. Pero son obligatoriamente vinculadas a que usted sea residente de Boston. Y si su término como residente de Boston está en riesgo, pues también está en riesgo eso. O su acceso a recursos médicos. Son muchas las cuestiones que vienen siendo afectadas cuando usted le amenaza el hogar a una familia. Y nosotros queremos resaltar el deber de nosotros como comunidad de ayudar a defender y apoyar a aquellos que quieran luchar para defenderse ante las amenazas de este mercado. Familias que han vivido 10, 15 y 20 años en East Boston han tenido que despedirse de la única ciudad que conocen como casa en los Estados Unidos desde que llegaron acá. No solamente los que llegaron acá, sino también residentes que nacieron acá, que no habían comprado propiedad, ahora no pueden pagar las rentas. Y, según me cuentan, los están desalojando sin razón alguna porque la ley lo permite. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que pueda llegar un dueño de casa y decirle necesito que usted me desocupe porque yo quiero que se vaya? ¿Cuál es la propuesta que tiene City Life Vida Urbana para que esta fábrica social se mantenga y poder permitirle al inquilino tener un poquito más de derechos? Pues es cierto, es algo que en inglés legalmente se titula un no-fault eviction y es un desalojo sin culpa, en su traducción literal, ¿no? ¿Y qué viene a decir eso? Simplemente es que le da el derecho al dueño a desalojar a alguien sin dar ninguna razón. Ahora, es muy importante resaltar ahí que eso no quiere decir que el inquilino no tenga derechos para luchar contra ese desalojo. Derechos que de pronto han sido violados, por lo tanto, le dan herramientas para luchar contra ese desalojo. Eso es muy importante. Más sin embargo, sí existe el ámbito legal que permita donde un dueño pueda desalojarlo a usted sin razón. Obviamente, como dije, es un proceso legal y es algo que no debe asustar a un inquilino a pensar, oh, ok, este es el derecho del dueño, entonces me tengo que ir. Pero sí es algo que el dueño puede iniciar. De ahí el inquilino tiene el derecho de defenderse. Lo que nosotros estamos en Vida Urbana tratando de empujar en colaboración con la coalición Right to the City, o Derecho a la Ciudad, es empujar una plataforma a donde la ciudad se tome la iniciativa de pasar pólizas que no permitan el desalojo sin culpa. Donde un dueño tenga que admitir cuáles son las razones por las cuales quiere desalojar a un inquilino. Primordialmente queremos enfocarnos en inquilinos que tengan mayor cantidad de propiedades. Obviamente no queremos que nuestra plataforma social para preservar a East Boston como está e intentar preservar el futuro de East Boston amenace a pequeños propietarios. Propietarios que de pronto no tienen tanto capital para defenderse, dado el caso que estén en una situación precaria ellos mismos y tengan una situación personal por la cual necesiten sus unidades o su propiedad. Pero estamos hablando de aquellos que están dominando el mercado. ¿Cómo regulamos a aquellos que están dominando el mercado? Y queremos ser muy conscientes de no afectar de manera negativa a pequeños propietarios, sino de obligar a mayor propietarios, compañías, corporaciones, que se están tomando posesión de East Boston, de cómo podemos lograr que ellos tengan que justificar el por qué están echando a los inquilinos de East Boston. Bueno Andrés, ha sido un placer tenerte aquí en East Boston Zoom. ¿Por qué no le cuentas a los televidentes de East Boston Zoom de Cuencavisión y a los que nos ven a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, cómo se pueden contactar con City Life Vida Urbana? Primordialmente si se quieren contactar con City Life Vida Urbana, nuestras reuniones son semanalmente en la 28 de la Paris Street aquí en East Boston de 6 a 8 pm. Y es la mejor forma de contactarnos a nosotros ya que el volumen de necesidad es tan grande. Mi correo electrónico es andrés arroba clvu.org y la reunión es nuevamente 28 de la Paris Street aquí en East Boston. Andrés, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en East Boston Zoom. Gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Le gustó el programa? Mándenos sus comentarios, opiniones y sugerencias. Toda información que tenga que quiera divulgar a través del periódico El Planeta en la sección de East Boston Zoom o en este programa, contáctenos a este e-mail, juancaderive arroba hotmail punto com o me puede llamar a mi teléfono, 857-453-0533. No se les olvide seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como East Boston Zoom. Una vez más, los acompañó el día de hoy Antoine Castro del Río y nos volveremos a ver en una nueva edición de East Boston Zoom todos los viernes a las 6 de la tarde por Cuenca Visión. Muchas gracias.